Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luigny Corporan. ¡Es mejor lo que usted ve! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Y suscríbete al canal, dale para el grupo de Telegram, ahí debajo está el link. Luigny Corporan 2K21, Telegram, cinco mil y pico de gente ya curándonos ahí. Únete a este grupo y si este video llega a 10 mil likes, si este video llega a 10 mil likes, consideramos hacerle reacción a la canción Coopera con los Federico de Rochi RD. Ustedes le dan like a este video, 10 mil likes y le dimos para allá. Y precisamente de este tema quiero hablarles. Salió el disco esperado por el público de Rochi. Coopera con los Federico de manera directa. Hay unas cosas que se interpretan para musicólogo el libro y hay unas cositas que se interpretan para Buloba. Tengo que escuchar el disco porque realmente solo vi los posts de los muchachos porque en caso de que le haga la reacción debe sorprenderme. Por ende, no lo he escuchado completo. Sí vi algo de un post que me mandó un seguidor. Pero ustedes saben. Ahora, ¿le responderá Buloba en tan solo horas? ¿Le responderá Buloba en tan solo horas a Rochi? Oigan, hay algo simple. Y es que este muchacho supo mercadear este disco y había una expectativa muy alta porque todo el mundo preguntaba cuándo saldría el tal Coopera con los Federico. Y el truco de Rochi fue, recuerden, utilizar los comentarios que él ponía en las páginas de los artistas, de los influencers, poner eso. Coopera con los Federico dándole promoción. ¿Qué hizo? Logró convertirlo en un tema muy esperado, pero que era una espada de doble filo. Porque si ese disco no complacía a sus seguidores o a quizá los no seguidores de él, porque el que es fanático de él va a decir que está duro. Ahora, los que no son seguidores de él van a pensar otra cosa. Si no les llena la expectativa, que por eso muchos artistas están utilizando el factor sorpresa para que como no hay ninguna imaginación, el disco paf, cause efecto sorpresa. Esto era una tiradera, por ende él tenía que sazonarla. Y jugó mucho con la mente de los artistas con los cuales estaba tirándose en ese momento. Espera, porque si le respondí a comentarios, pero no mataba los discos que él tenía pegado, que en ese momento estaba sonando Alta Gama y Mi Contacto. Esos discos están bajando. ¿Y qué hace él inteligentemente? Lanza la canción Coopera con los Federicos el día de hoy. Hay un tema ahí que yo quiero... No tiene que ver directamente con Rochi, pero sí con la perversa. La perversa sale en el video de él como una artista cercana a él. He visto mucha gente acabándola por el simple hecho de ella darle un comentario a Buloba que tiene que ver con la respuesta que le hará a Rochi. Perversa debe ser inteligente, porque lamentablemente en este país te van a poner de un lado o del otro. Por ejemplo, tú estabas el otro día haciendo coro con el Alfa y la gente entiende que ya tú no estás con Rochi. Te vieron en el video de Coopera con los Federicos, la gente entiende que tú no estás con Buloba. En el caso de ella, simplemente está bien con los tres. Claro, de una forma u otra le va a afectar, porque no todos los artistas de este país pueden entender de que ellas no estén en problema con nadie y más los fanáticos, que para ellos hay que ser de un bando o no. Entonces, yo veo si hay que tener un manejo perversa, porque tú sabes que si hay una canción tirándole al Alfa o a que son tuyos, en el video yo no vi bien que tú salieras, pero ya que tú saliste, si Buloba comenta, no le vaya a poner. O sea, algo lógico, simplemente mantenerte en tu esquina, de modo que no se te ligue con que tú estás de un lado o tú estás del otro. ¿Verdad? Porque ella va a salir con Buloba en la canción Vamos Palbrón Remix. Vamos Palbrón. Entonces, por eso, ella no puede tirar a ser enemiga de Buloba, porque se salió en el video de Rochi. Es un tema complicado, pero creo que tanto ella como su equipo deben manejar esa partecita. Que no sé cómo ella llegó al video, porque ella no cantó ni nada, simplemente estuvo como invitada. Que se hizo viral también la captura, que la subieron. Bueno, ustedes saben. Pero Buloba dijo que va a responder lo que le tiró Rochi. Dijo Buloba lo siguiente en su cuenta de Instagram. Buloba pone, eso era antes, parece que esa será la respuesta. Pero anterior a eso, puso un post. Flojo, eso está flojo, flojo, flojo. Te voy a partir el pi. Este disco mío sí está duro, eso era antes. Y pila de carita burlándose. Eso tiene más de mil y pico de comentarios. Mil quinientos y pico de comentarios al momento de grabar este contenido. La gente curándose, dándosela unos cuantos a Buloba y otros entrándole. Luego puso, hoy se acaba el mundo. O sea, que le va a tirar de una vez. Eso era antes. Zoom. Ahí fue que comentó la perversa y le dijo como que le puso duro. Musicólogo el libro, gracias a No Will Castro, que me está enviando ahí siempre en Instagram. Puso musicólogo hace dos horas. Una foto de Balbuena. Por lo de que Rochi no puede viajar. Volvió Balbuena. Las expectativas del tema del compañero estaban muy por encima de lo que hoy expuso. Lo que yo acabo, mira, lo que yo acabo de decir. O sea, era una vaina tan grande que porque él tiró un tema ayer, hay un lío con lo del Crow. Al él tirar el tema hoy, dice él muy por encima de lo expuesto al público. Coño, tirando así flojo. No, tú no viajas ni siendo la peineta de Balbuena. Amor y paz. Luego le pone otro post. ¿Están ustedes, mis seguidores, de acuerdo con que haga una sola masacre hoy mismo y salgamos de esto? En su historia. El 94% dijo que sí. Vea mi historia. Al decir sí o no, estaré prevenido hasta las 4 p.m. de hoy. Ya estoy convocando para grabar y rodar video por si gana el sí. Publicaré el resultado a las 4. ¿Ok? Musicólogo le responderá y Buloba también. Y si es una estrategia de Rochi RDE para que ellos caigan en el gancho de volver a hacerle una canción y luego el... ¡Fua! ¿Reventarlos o tirarle? Porque también se está viendo como que yo doy que él es un solo. Claro, él le tira a varios y varios tienen derecho a defenderse. Pero bueno, así está el movimiento. Salió Copera con los Federico. Yo me imagino que ustedes quieren la reacción. Ustedes le dan 10.000 likes a este video y yo le hago su reacción. Por el público, ¿eh? El tema que si se va a pegar, está pegado desde que salió. Real. Porque hay que dásela. Si algo tiene ese muchacho Rochi es que sabe mercadear y utilizar la inteligencia para promocionar, darle el marketing y mire cómo él envuelve a los artistas y pone dos a que hoy les respondan y le den más repercusión, más sonido. Es la estrategia que él ha utilizado, le funciona, no sé hasta qué, hasta cierto punto le podría funcionar, pero ese es el Rochi RD que sabe aplicarla. Él dijo, muchachos, Leo hizo un desastre en esa pita, está de durísimo. No venga, dije que los mismos colores. Esa es la esencia de él y él no la va a cambiar porque usted ni porque yo le digamos. El video, lo mismo, él no lo va a cambiar porque usted y yo le digamos. Si al final le está funcionando. Buenas tardes, el público opina 8-09-566-1045. El show de Luis Nicor Porán. Dímelo, Rey. Dímelo. Oye, con respuesta a la pregunta, es porque le tiró y subió una cántara a Instagram. Ajá. Para allá, por el video. Ah, él le tiró a ella. Sí, exacto. Ok. Él le tiró, él le tiró. Ok. Y con respecto al tema, eso está durísimo. Gracias. Buenas tardes. Opinión del público. Hola. Hello. Se fue. 5-6-6-1045. Hermano Luis. ¿Qué es lo que? Andrés, de este lado. Dale, Andrés. Luis, yo entiendo que musicólogo y buloba no le deben de responder porque es lo que le dijo un post. Una, o sea. Una barrita. Yo la sentí floja, Luis, porque yo escuché el tema. No, no vale. Pero ahora tú me estás poniendo en vaina con la reacción. Luis, no vale la pena. Pero espérate, espérate, espérate. O sea, el disco, tú entiendes que a nivel de tiradera no califica para ellos. No califica porque buloba lo mató. Pero no me prejuice con la reacción porque tú me estás quitando el ánimo de acela. Ah, Luis, tú me excusas. Pero yo soy músico de buloba, no le respondo. Cuando tú la veas, la reacción la haga, tú me vas a dar la razón y te vas a recordar de mí. Ah, ahora él me puso en para con eso. Hello. 809-566-1045. Opinión de los oyentes. Espérate que la tumbé sin querer. Hello. Déjeme a ver, Luis. ¿Qué es lo que? Cristian. Dale, Cristian. Luis, definitivamente. Como que conviene que tú te quilla con los artistas. ¿Por qué? Porque te noto más activo, bro. No, yo siempre estoy así. Lo que pasa es que ustedes son muy fanáticos. A ver si se van de un lado. No, no, no. Fanáticos no. Tú sabes cómo es. En verdad es cierto lo que tú dices. La expectativa del público está muy por encima de la palabra que opera con los Federicos, que es realmente la canción. En verdad la pista sí estuvo muy buena. Y hay que reconocer que en verdad es una canción ya vieja, que ya estaba hecha, ¿me entiendes? Ok. Gracias. Buenas tardes. Luis. Dime. Estoy con el otro oyente. Como que él me le tiró el seco ahí, como que no ha pensado de eso. ¿No vale la pena que ellos le respondan? No, él tenía que desahogarse y le ponía lo claro. Tú creías que le están tirando claro. Ah, porque fue una vainilla. Entonces no fue una tiradera eso. Porque es que yo no he escuchado el disco. Yo sí vi unos segundos que me mandó un oyente. Te enteré y dije, mía, espérate, porque hay que hacerle reacción. El dembow, si el sonido de Leo es la esencia del sonido de Leo y no lo van a variar. El video, su barrio calentón. Hello. Leo. Dime. Dime. No, no, que Roxy está todo. Oye, tengo. Que la gente tiene que dejarse de eso porque es un negocio, mi hermano. Esa gente lo que está haciendo de dinero. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que está, en verdad. Pero Roxy, si ellos le tiran en verdad a Roxy, y no va a parquear él. Ahí está. Última. Hello. Hello, buenas. Luis Nicol Porán. Dale. Con todo mi mayor respeto. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué no lo ha...? No, pero espérate, espérate, espérate. Yo debo hacer... No la haga. Está perdiendo el tiempo. O sea, no la hago... Pero vean acá. Pero ¿y los seguidores del C quieren que la haga? No, 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 no. Está perdiendo el tiempo. Roxy mide todo, pero está perdiendo el tiempo. Ah, bueno. ¿Verdad? Vamos a ver si este video... Yo me debo a par de seguidores. Y los fanáticos de él son fanáticos míos también. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Bye.